Muy buenas a todos, como están una vez más? Bienvenidos al canal Bienvenidos a este lío de arbolito que tenemos acá hoy, que tenemos este junípero que voy a traer el tornito para ponerlo por acá Es un junípero que los que ya siguen el canal saben que es un acodo que lo saqué, que lo trasplanteé a esta maceta, que es una maceta azul esmaltada que no es buena idea poner un junípero en una maceta esmaltada, ya lo saben, ya lo sabemos y para los que recién se enganchan, los juníperos van en macetas sin esmaltar Pero, me gusta esta maceta, me gusta esmaltada de color azul y me gusta el junípero en esta maceta Si a vos te gusta, podés hacer lo que vos quieras Si vas a regirte por las reglas como son, bueno, los juníperos, los pinos, coníferos van en macetas sin esmaltar A mí me gusta esta y yo la voy a dejar acá Hay que hacerle todo un alambrado y acomodar toda su ramificación, su diseño de este arbolito Así que tengo mucho por alambrar, por reacomodar, hacer un pinzadito, cortar algunas hojitas que están mal ubicadas Y dejarlo lo más prolijito posible ¿Por qué? Porque estamos en agosto, estamos en invierno todavía Y es momento para hacerlo, sí, todo el invierno es momento para hacer estos trabajos Lo dejé estar un poquito y ahora lo voy a reacomodar Tengo uno, dos, tres más igual así que estos para trabajarlo Que seguramente los vaya haciendo a medida que los vaya grabando, los vaya subiendo Perdón, quise decir eso Así que bueno, vamos a diseñarlo, o sea, la ramificación que tiene, alambrarla y acomodarla Y me tengo preparados los alambrecitos, el alicate y el baberito que me regaló el Federal 66 Y vamos a ponérselo por acá Para que no caiga nada arriba del sustrato Porque no quiero que se ensucie para después estar renegando, limpiándolo Así que ahí me queda el baberito Y vamos a trabajar este arbolito Bueno, vamos a empezar por el principio, como dicen Siempre empezando por la primera rama La rama más baja es lo más fácil y más conveniente a veces, sí Yo tengo preparados los alambres Tengo preparado acá alambre de aluminio anonizado, sí, de color, en este caso es un marrón oscuro Y tengo color aluminio también, que lo vamos a usar Y el más finito, voy a usar alambre de un milímetro y de un milímetro y medio Pero yo calculo que con alambre de un milímetro vamos a poder hacer todo el alambrado Espero Y si no vamos a usar un poquito Así que lo primero que tengo que hacer es darle forma a esta primera rama baja Vamos a agarrar la tijera y vamos a cortar, sí, ya voy a empezar a cortar Todos estos brotecitos chiquititos que están acá Que no entran en el diseño ni en ningún lado Así que lo que vamos a hacer es ir despejando un poquito todas las ramitas, sí Estas cositas las tendría que haber hecho antes, pero está bueno porque así les voy explicando un poquito a ustedes lo que hay que hacer Luego las ramitas, o sea, esta ramita, ven que está muy larga No sé si se ve ahí Sí, está muy larga y tiene la ramita, o sea, el verde en la punta No hay que dejarla crecer más que eso Ahora hay que dejarla que tomen fuerza Pero luego lo que vamos a hacer es cortar Las puntitas Para que empiece a crecer por detrás Por ejemplo esta, a ver si se ve Esta que está acá Como ves está muy larga Ahora si yo saco esta parte El argo va a seguir creciendo por acá atrás Eso es lo que tengo siempre que hacer en un pinzado Para mantenerlo Si no va a seguir creciendo en largo Entonces Vamos a ir despejando el tronquito como te dije Vamos a ir abriendo un poquito Y cortando todas las ramificaciones que estén por detrás del verde Para que me quede lo más limpito posible la maderita y alambrarla Este es un trabajito que va a llevar tiempo Yo ya se los digo Va a llevar tiempito Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para que vayan teniendo una idea que hacer con sus juníperos Lo vamos cortando Lo vamos podando Yo acá tengo esta ramita chiquita que me va a servir Siempre sirve todo Todo sirve Y le vamos a dar una utilidad Vamos a cortar esto Vamos a ir despejando Y dejando solamente las ramitas Con los tronquitos bien peladitos Ahí está muy bien Vamos a ir viendo esto Como está Vamos a despejar acá un poquito más el verde Esta también Ahí estamos Ahí estamos Voy viendo Ramitas, hojitas que me sirven Las voy dejando Y estamos muy bien Acá tengo esta ramita Esta ramita yo la veo con futuro Para ponerla acá arriba Pero quizás no Yo tengo toda esta primera rama Tengo esta ramita que tengo que alambrarla Y reacomodarla Tengo esta otra que está acá Así que también la vamos a acomodar Y va dentro de su primera rama Tengo ramitas, hojitas que están saliendo al interior Que las vamos a quitar A ver un segundo Que pueda meter la tijera por acá Ahí Y quitamos estas Y acá es donde yo tengo que limpiar un poquito Toda esta rama Que me quede despejada de brotes verdes Vamos quitando Así puedo alambrarla Y puedo dejarla en la ubicación correcta Ahí Y ahí estamos ¿Sí? Ven que me queda despejada de lo verde ¿Sí? Que no tiene que tener verde Bien Ahora sí Voy a agarrar un alambrecito Alambre de un milímetro Con un alambre de un milímetro voy a andar bien Voy a usar este Porque no quiero que se note tanto Simplemente por eso Ese es el motivo que voy a usar este alambre Nada más que eso Así que vamos a cortar un poquito Y ya vamos a meterle mano al alambrado Vamos a alambrar por acá arriba Es un trabajito lindo Porque hay que tener mucho cuidado Y alambrar con mucho cuidado Todas las ramitas Una por una ¿Sí? Mucho, mucho cuidado Damos una vuelta Sostenemos y alambramos la otra rama En realidad Es mejor alambrarlo con cobre A esto ¿Sí? ¿Por qué? Porque usa un alambre mucho más finito Y cumple la misma función Un alambre más fino Cumple la misma función Que un alambre más grueso de aluminio Pero El cobre es medio caro ¿Sí? Medio saladito Alambrar con cobre Y como después De toda forma Lo voy a quitar Vamos a alambrar con aluminio Que es más barato Y aparte Es lo que tengo Sencillamente por eso Vamos a separar las hojitas Que esta es la parte más difícil No pisarlas ¿Sí? Recuerden que el alambrado Tratamos de hacerlo solamente una vez En un momento Y después Ya dejarlo así ¿No? Vamos a estar Retocando el tema del alambrado Y vamos cortando Vamos a ir doblando Y vamos a dejar Todos los mochitos Para arriba ¿Sí? Todo el verdecito ese Que quede hacia arriba Y ahora Vamos a ir pinzando Un poquitito Todo esto Para que nos quede bien Vamos a alambrar esta Pasarla por adentro De las hojitas Y todo este trabajito Lo voy a hacer Con todo el arbolito Ahí Doblamos ahí Y este lo voy dejando acá Este lo abro un poquito Para afuera Y vamos a ir acomodándolo todo ¿Sí? Ahí Esta ramita que está acá La vamos a eliminar Definitivamente Ahí estamos Y vamos a alambrar esta Que casi no habría que alambrarla Es un pinzadito Que habría que darle Nada más Yo ya voy dejando Esta primera rama Acá ubicada Voy a bajar un poquito La cámara Porque no es la altura Para que ustedes Vayan viendo el tema Del diseño Ahí estamos Un poquitito mejor Poquitito nada más Así que bueno Este sería nuestro frente Ahora tengo que ver Esta rama De ubicarla acá Y esta Dar la vuelta Y dejarla un poquito Más acá arriba Acá sí Voy a agarrar un alambrecito Voy a agarrar un alambre De estos blancos Este es de un milímetro Vamos a agarrar uno de estos Y voy a alamblar Esa ramita Vamos a cortar esto Y ahora viene La parte complicada ¿Sí? Donde tengo que alambrar Esta ramita Que está acá Y tengo que venir Desde muy acá atrás Vamos a ver Si puedo darme maña Venir desde acá Pasar todo Por acá adentro Darle la vuelta Así Pasarlo nuevamente Ahí Ya está desprendiendo Un olor riquísimo ¿Sí? A mí me gusta mucho El olor que desprenden Las coníferas Cuando las estamos trabajando Me gusta Ahí Es lindo Es lindo Los juníperos Los cipreses El pino limón También cuando lo trabajaba Salía un olorcito Muy lindo Esto Tengo que girarlo Un poquito Y vamos a cortar Como hicimos con el otro Todo lo verde Que esté en el tronquito Que no necesite ¿Sí? Esto es lo que no necesito Todas estas hojitas Que quedan por acá Son las que no necesito En el tronquito De la rama ¿Sí? Ahí Y vamos quitando Bien Vamos alambrando Y a medida que vamos alambrando Vamos a ir Girando y posicionando La rama ¿Sí? Entonces después Ya no es tan brusco El movimiento Que le vamos a dar Agarramos con la mano Y nos vamos acomodando La rama Como quisiéramos Que quede Acá tengo que pasar El alambre Por acá Sin pisar las hojas Ahí Levantar esto Un poquitito Y ahí Creo que por ahí Estaría ¿Sí? No alambremos más Y vamos a dejarla Por ahí Esta ramita Me la voy a traer Hacia acá Y la voy a compactar ¿Sí? Ahí Un poquitito Para que me quede A otra altura Ahí estaría Ahora tengo que poner Un alambrecito A esta Y vamos a usar también Un alambrecito Para esa Con este alambrecito De un milímetro y medio Y vamos a alamblar Esta Esta que está acá ¿Se está viendo? Sí Entonces Esta La vamos a pasar Desde acá Vamos a hacer exactamente Lo mismo Y vamos a darle Una vueltinga A ver Por acá Así Y enroscamos La otra parte Solamente para que Se sostenga Apretamos bien Y bueno ¿Cómo tendríamos Que poner esta? ¿Sí? Simplemente levantarla Un poquitín No es mucho Lo que hay que hacerle Pero tiene que quedar elevada Ya tiene una formita Tiene una vueltita Esa rama Que ha quedado Con un alambrado anterior Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es acomodarla Acomodarla en su lugar Eso es todo Eso es todo Ahí Pasamos por adentro De las hojitas Y hacemos El alambradito Y cortamos Cortamos Hasta una hojita Corté Y esta ¿Dónde la acomodamos? Acá al lado ¿Sí? Comodamos acá al ladito Giramos un poquito Para que nos quede Toda esta ramificación Ahí Levantamos esta Este alambre Para mi gusto Es como que Muy finito Yo lo cambiaría Lo cambiaría Por este que estoy usando ¿Sí? Así que vamos a hacer Ese cambiazo Vamos a cortarlo Y vamos a cambiarlo Vamos a cambiar Por ese alambre De un milímetro y medio De color aluminio Vamos a quitar esto Así puedo acomodar Bien esa rama Donde yo quiero Porque es muy finito Ese alambre Cortamos Cortamos Entre vuelta y vuelta Vamos cortando Si el alambre Es muy fino Acá acabo de cortar La punta de la rama Si el alambre Es muy fino Lo que vamos a lograr Es que no consigamos Lo que queremos Con la ramita ¿Sí? Eso es lo único Que vamos a lograr Entonces siempre Es conveniente Poner un alambre Un poquito más Más gruesito Este alambre Hay que apretarlo acá ¿Sí? Nos ayudamos Con un alicate Con una pinza Con lo que tengamos Para acomodar Las ramitas Ahí Y como ven Vamos tratando De hacer todo En forma de abanico ¿Sí? Siempre Ahora si Hacemos una conexión Alambramos esta Hoy afilé Las tijeras Las limpié Hice todo Ese trabajito Así que Está todo en condiciones Al menos las tijeras ¿Sí? No así Con las cortadoras Cóncavas Ni las esféricas Pero Si las tijeras Las tijeras Me tocó limpiarlas Y afilarlas Ahí Y ahora Alambramos Este de acá Un segundo Esta es la parte Más linda A mí me encanta Hacer estos trabajos Y después viene La parte de mantención ¿Sí? Esto ya Hay que ver Que no se claven Los alambres La pregunta Del millón Siempre Cuánto tiempo Tengo que dejar Los alambres Y a medida Que se van clavando Vos lo vas viendo Vas revisando Tus árboles Y vas viendo Que no se claven Y vas quitando Alambres ¿Sí? Esa es la mejor idea La mejor solución A la pregunta ¿Sí? Viendo cuando se están Por clavar Los vas quitando Es así de sencillo No dejar que se clave No dejar que estrangule La rama Y ahí ya lo tenemos Vamos a hacerle Un movimiento Que no quede recto Ahí Perfecto Y ahora esto Lo vamos a hacer Una pequeñita poda Esta sería Nuestra primer rama Ya sé No te dice nada Porque está todo Muy Como muy Despeluchado Pero ahora vamos a hacer Una podita ¿Sí? A esta rama Tenemos No sé si tenemos Esta que está acá Que sería Como una segunda Ramita ¿Sí? ¿Ves? Se aprecia No No se aprecia Ahí Ahora vas a ver Ahora no te dice nada Pero ahora vas a ver Cortamos Y ahora sí Vamos haciendo Una poda Una selección De todo lo que va saliendo Hacia abajo Dejando crecimientos Hacia arriba ¿Sí? Por ejemplo Acá dejamos crecimientos Hacia arriba Vamos cortando Por el medio Para que queden Las puntas Que van a seguir Creciendo Hacia arriba ¿Se entiende? Estas puntitas Corto Dos o tres Hojitas Para atrás Entonces voy Tratando de compactar Y tupir Un poco más Todo Si no Quedaría todo Para cualquier lado Las que salen Hacia abajo Si las eliminamos Todos los crecimientos Hacia abajo Los vamos eliminando ¿Ves? Y ahora el arbolito Va a tomar un poquito Más de fuerza Un poquito más de vigor Esta está muy larga Así que vamos A cortar ahí Y este es el El momento Del pinzado ¿Sí? Acá hay que hacer Como un pinzado Se puede hacer Con los dedos Tanto con los dedos Como con una tijera ¿Sí? Podés hacerlo De las dos formas No hay problema Por eso Podés cortar Con la tijera ¿Sí? La parte que Salen por abajo La podés cortar Con la tijera Tampoco lo vamos A dejar Tan tan A la perfección Porque nosotros ¿Qué necesitamos? Que El árbol Siga creciendo ¿Sí? Vamos a ir girando Si yo quiero Que me queden Las ramas Hacia un lado Las voy girando No No voy Cortando Porque Si Si tengo la oportunidad De acomodar Esa hojita Eso es importante Entonces Vas viendo Y vas evaluando Dónde Y cómo Tenés que cortar ¿Ves? Acá tengo ramas Que salen para abajo Directamente No sé si se ve ahí Esta que está acá Ahí Entonces Esto sí Se corta Esto hay que achicarlo En largo Entonces ¿Qué hacemos? Retrocedemos Dos brotaciones ¿Sí? Dos hojitas Por ejemplo Esta A ver Ahí Si yo tengo que cortar Esta Y bueno Esta la corto Por ahí Y me quedan Esas dos Y con esas dos Va a seguir creciendo ¿Sí? Esto que está muy largo Acá ¿Sí? Entonces cortamos Por el medio Y me quedo Con las dos laterales Entonces sigue creciendo Por ahí Acá lo mismo ¿Sí? Para que no se siga Creciendo en largo Necesitamos que se reproduzca En ancho No en largo Y en alto Entonces Ahí vamos Tratando de ir Compactando todo Un poquitito Y en esta primavera La nueva brotación Que va a dar Va a ser por las puntitas Pero las puntitas Que vamos Dejando nosotros ¿Sí? Las nuevas puntitas Que dejemos nosotros Van a ir brotando nuevamente Cortamos un poquito Con los dedos Desencastramos Acuérdense En que acá Girando un poquitito Haciendo esto Y tirando Desencastramos ¿Sí? Eso es una forma De hacer una poda También Una poda No Un pinzado Perdón Perdón Bueno Acá tengo una rama Que está colgando Abajo ¿Sí? Y ahora Como podés ver Ya está nuestra A ver No se aprecia Che Ahí Ya nuestra primer rama Sin esta Ya tiene su formita Después te lo voy a mostrar Bien en detalle Pero si lo miramos Desde arriba A ver Sin tirar sustrato Ahí Está formándose Su primer Abanico de rama Y esto tiene que tupirse Así que ahora Lo que voy a hacer Antes de Podar esto Pinzar esta ramita ¿Sí? Esta que está acá Voy a tratar de alambrar Todo el conjunto Del árbol Para arriba ¿Sí? Voy a alambrar Todo un poquitito Para que no me moleste Y así puedo ver Qué es lo que tengo que pinzar Y qué es lo que no Así que me voy a poner A alambrar todo esto Y para no robarte más tiempo Vuelvo Cuando todo el arbolito Lo tenga alambrado ¿Sí? Cortamos acá Así que me voy a poner A alambrarlo Bueno, ya me tomé un tiempito Donde lo alambré ¿Sí? Está todo alambradito Ahora me queda Acomodar todas las ramitas Vamos a ir acomodando Vamos a ver el tema de lápices Que es algo que siempre preguntan Y es tan sencillo de hacerlo ¿Sí? Esta rama que está acá Esta que está acá A ver si se ve de costado Esta que sale acá Están todas sus hojas Apuntando hacia abajo Entonces Por el mismo sentido Que yo alambré Tengo que girarla Ir girándola ¿Sí? No todo en el mismo lugar Porque si no haría una torsión En el mismo lugar Entonces Un poquito acá Otro poquito más abajo Otro poquito más arriba Y ya voy acomodándola Para que me quede Todas las ramitas Hacia arriba Y luego así La acomodo Donde a mí Me interesa que quede ¿Sí? En este caso Quedaría la ramita ahí Obviamente a esto Hay que hacerle un pinzadito Que ahora se lo vamos a hacer Pero ya estaría Más o menos ubicada Estas tendrían que bajar Apenitas un poquitito Y vamos a darle todo O algo acorde ¿Sí? Que quede bastante acorde Al diseño que nosotros buscamos Esta ramita que está acá Esta tendría que bajar También un poquitito Y quedaría como una segunda copita Pero vamos a acercar el verde ¿Cómo acerco el verde? ¿Sí? Podemos hacer o un loop Para dejarlo ahí acomodadita O simplemente hacerle un movimiento ¿Sí? Un zig zag A la ramita Para que quede con un movimiento Ahora la vamos a pinzar Esto ahora vas a decir Es una bola de pelos Vamos a ver la parte de atrás Que tenemos Tenemos otra ramita más acá Con una ramificación También que está hacia cualquier lado Las hojitas crecen hacia cualquier lado Y tenemos que acomodarla Ramas traseras Tenemos acá Vamos a darle movimiento Y vamos a ir acomodándolas ¿Sí? Para que vayan creciendo ya En la forma que nosotros necesitamos Esta ramificación trasera Acá tengo otra lateral ¿Sí? Y vamos ya ir acomodando Un poquito el lápice Que es una lateral Pero también tiene parte trasera Esta ramita ¿Sí? Vamos a doblarla Y vamos a darle un poquitín De movimiento Para que no quede recta ¿Sí? Ahí Y esta otra trasera Que tenemos acá También vamos a darle Un movimiento Y bajarla ¿Sí? Que nos queden planos Planos bajitos Este hay que girarlo un poquito Sobre su propio eje Para ir dejándola En la posición Que nosotros queremos Ahí Ahora se viene un pinzado Para devolver la formita Y dejarlo todo Lo más prolijito posible Vamos a ver Que tenemos con el lápice El lápice Tendríamos que levantar Un poquito ¿Sí? Y ya que viene Tan enrulado Vamos a ver Si con esta ramita Podemos dejarla De costado De este lado Me está faltando Una rama Una rama potente Ahí Así que Con esta ramita Que tengo acá Vamos a intentar Llevarla hacia ese lado ¿Sí? Que es la que me está faltando A ver un segundo Vamos a ver Que tan fácil sería Y tan fácil Como hacer esto Me parece Ahí Entonces tenemos Muy enrulada La parte de arriba Ya que tenemos Un árbol muy retorcido Todo retorcido Esta parte Que es recta Nada más Que la vamos a disimular Con toda esta ramificación Ya tengo una ramita Acá donde necesitaba Tengo despejado Esto está muy despoblado Pero con ramitas Que necesito que crezcan Entonces eso es lo que Tengo que empezar a dejar Que crezca ahora ¿Sí? Ahora hay que dejarlo Que se desarrolle Y que crezca Vamos a levantar un poquito Lo que sería el ápice Vamos a bajar esto Y esto Ahí Entonces Una rama que venía Que hicimos La bajamos Y vamos a dejar esto De ápice Tenemos esta ramita Que está acá Que hay que dejarla crecer Para que todo esto Se forme Vamos a pinzar Y van a ver Como va a ir tomando forma Todo esto ¿Sí? Esta tendría que bajar Un poquito Esta otro poquito Ahí Más o menos ¿Sí? Ahora con el pinzadito Va a ir tomando forma Las ramas ya están ubicadas Prácticamente en su lugar Así que ahora Solo lo que vamos a hacer Es pinzar Pinzar Y pinzar Vamos a cortar Y vamos a dejar Ramitas verde En las puntas Nada más ¿Sí? O a lo sumo Donde necesitamos Esto está muy largo Así que cortamos Y vamos a ver Con esta Vamos a ir con esta Primero ¿Sí? Así que vamos a cortar Vamos a reacomodar Esta Lo que sale por debajo Cortamos Brotes muy largos Los cortamos Y le voy dando Formita Todo esto Esta rama No puede quedar Más larga que esta Si ustedes la ven Ahí Ven que esto está Más largo que la primera Entonces acá hay que retroceder Y retrocedemos Hasta dejar Un brotecito Como este Que quede hacia arriba Y ahí achicamos Y ahí ya nos quedó Un poquitito más corto Vamos a cortar acá Vamos a ir retrocediendo Con los dedos pellizcamos Cortamos Que no se vaya para atrás ¿Sí? Sino que tiene que ir Para adelante Esto que está por debajo Vamos cortando Vamos cortando Y vamos dejando Solamente Los mochitos de verde ¿Sí? Si está muy alto Vamos cortando Por el medio Y vamos dejando A la altura Que nosotros queremos Siempre dejando Brotaciones Por detrás Del corte Para que el árbol Siga creciendo Y no frene su crecimiento Ahí más o menos Lo tenemos Vamos a seguir con esta Vamos con esta A ver Acá exactamente lo mismo Están todas las ramas Todas las hojitas Para cualquier lado Quizás quede más despobladita Toda esta A ver si se ve Acá Esta que está acá Toda esta rama Quizás quede más despoblada Pero es algo necesario Que tenemos que hacerlo Así que vamos a cortar Ya esta ramita gordita Y ahora si Empezamos a achicar Todo esto Por el mismo peso Muchas veces Las hojitas Caen hacia abajo Entonces A medida que vamos Achicando Vamos ligerando El peso Las hojitas Van otra vez Hacia arriba ¿Sí? Y eso es lo que Tenemos que tratar De lograr Que queden todas Apuntando hacia arriba Vamos a ir achicando Ahí Y acá hay Muy larguitas Que lo que voy a hacer Es con los dedos Hacerle un pinzadito En las puntas ¿Sí? Ahí ¿Ven? Entonces esto Va a volver a brotar Ahora en primavera Nuevamente Con todos Brotecitos nuevos Verdecitos claritos Y hacia arriba Vamos a cortar Esto que sale Hacia abajo Más hojitas Que salen hacia abajo Y ya lo voy dejando ¿Sí? Acá Se va formando Ahora Un segundo Que tengo otro hojito Acá Se va formando Le decía Una nubecita ¿Sí? Lo que le llamamos Nubecitas Bueno Lo vamos a ir formando Nosotros Entonces tenemos que ir Direccionando un poquito A los verdes No podemos quitarle Mucho verde ¿Sí? Porque se debilitaría Muchísimo la rama Ellos necesitan Mucho verde Así que no podríamos Quitarle Esta otra Todo lo que sale Hacia abajo Lo quitamos Todo Todo lo que va Hacia abajo Entonces vamos Estamos descubriendo Ya Esto está muy alto A ver O está muy bajo Una de dos Ahí Ahí se aprecia Sí Esto Hay que quitarlo Y este Hay que quitarlo Ahí Y este hay que quitarlo Ahí Perfecto Este brotecito Acá Que sale Hacia abajo Afuera Este primer brote Afuera Y este También No cortar Así Trac Sino que tengo que meter La tijera Y cortar por el medio De las Hojitas ¿Sí? Por el medio Por el medio De las hojitas No ir cortando Metiendo la tijera Y cortar así Como si fuese Un papel Estamos de acuerdo Luego las de arriba Sí Las podemos ir Pinzando con los dedos Para que Las desgarramos ¿Sí? Desencastramos Así se dice Desencastrar Recuerden que son como Cápsulas metidas Una dentro de la otra Y nosotros Girando y apretando Las desencastramos Y de esa forma Luego no queda Todo marrón ¿Sí? Vamos acomodando Con el alambre Vamos dándole forma Y acomodando Ahí Esta podría bajar Un poquitín más Y ahí ya le vamos Dando formita ¿Ven que va quedando Las formitas? Bueno Así sucesivamente Esta ramita Que está acá Acá tengo esta ramita Chiquitita ¿Ven? La voy a dejar crecer Necesito que crezca Vamos a darle forma A esto ¿Sí? Acá tengo una rama Que espero no cortarla Porque yo a veces Meto tijera Y corto de todo Así que vamos a ir despejando Todo esto un poquitín Acá tengo otra Cortamos esto Y vamos a ir cortando Esto que sale Por acá abajo ¿Sí? Todo lo que sale Por acá abajo Eliminamos Y cortamos Lo demás Dejamos crecer Necesitamos Necesitamos Que el árbol Se recupere Que salgan brotes Por donde necesitamos Y que las ramas Que dejamos finitas Que terminen De crecer ¿Sí? Yo no sé Si estoy tapando Todo Metiendo la mano Pero ahí vamos Entonces tenemos Que dejarlo crecer Ahora Y lo único Que hacemos Es quitar Todas las ramitas Que salen Desde abajo O de axilas ¿Sí? De axilas De la rama Eso tengo Que quitarlo A ver Un segundo Voy a traer más Para acá Ramitas laterales Que salen Hacia abajo Las vamos quitando Y van viendo Como se empieza A despejar todo Ahora cuando lo aleje Un poquito Van a ver La diferencia Esta rama Lo mismo Ramas que salen Hacia abajo Afuera Y es todo Así Más de lo mismo Cortamos Y ahora Con los dedos Simplemente Entresacamos ¿Sí? Estiramos Y vamos Pinzando Acá tengo esta Esta está muy larga ¿Ven esta? Entonces Me meto por adentro Y corto ¿Sí? Acá lo mismo Me meto por adentro Y corto Y voy achicando Y de esa forma Voy a empezar a compactar Todo este Este verde Que tiene el árbol ¿Sí? Vamos a girar Que siempre queden De laterales Para arriba ¿Ven? Laterales Para arriba Así Bien Esto está bien Vamos a ir acomodando Esto está bien Después se pinzará Y más o menos Por ahí Va terminando El trabajito Este Vamos a cortar esta A ver si lo alejo Sí Podemos dejarlo Más terminadito Aún Porque está como Muy disperso ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer Trata de dejarlo Lo más refinado posible Así que ya me voy a poner A acomodar esto acá Esta ramita ahí Esta Que baje un poquitito Para acomodarse Por ahí Esta tiene que bajar Un poquitito Para adentro ¿Sí? Ir acomodándolas Eso tienen que ir haciéndolo Ahí Que queden planitas Está como muy larguirucha Así que la vamos a ir achicando Un poquitín más Vamos a cortarlo Ahí Para que no nos quede tan larguita Siempre tiene que quedar escalonado De menor a mayor A ver un segundo Que voy a meter la mano fuerte por acá Y compactarlo hacia adentro ¿Sí? Eso es lo que tengo que lograr Ahí Mucho mejor Vamos a pinzar A penitas Todo esto Un poquitín Ahí Las puntitas De esto A penitas Puntita de esto A penitas Y dejar que empiece A tirar todo ¿Sí? A crecer Esto estaría Vamos a pinzar Todo un poquitín más Que es el momento Donde estos juníperos Empiezan a disparar Con todo Y a crecer fuertes Vamos a ver Y es de un acodo Estar súper fuerte Este árbol Está súper abonado También Eso es importante Que lo mantengan abonado Ahí Vamos a quitar esto Un poquito Y esta Es como que está Muy fuerte Muy potente Ahí Así Empiezan a salir Brotes nuevecitos Brotes nuevos Por todos lados Las puntitas Las quito Para retroceder Para que brote Desde más atrás ¿Sí? Ahí estamos Mucho mejor Mucho mucho mejor De lo que estaba Esta la vamos a dejar crecer Como les dije Para que Necesitamos una ramita acá Esta que va a caer acá Y acá vamos a formar Y acá vamos a formar Toda la copita El alambre blanco A veces Nos delata muchísimo Y se nota mucho ¿Sí? Cuando Alambramos Mucho alambre Pero bueno Vamos a quitar esto Vamos a juntar Que al final Este anodizado ¿Sí? Anodizado No lo usé No lo usé Porque Es mucho más blandito Y más maleable El blanco Aunque me digan No, pero queda Es mejor Más blandito El blanco Este blanco Es mucho más blandito Pedacitos Siempre los uso Tanto para Para las rejillitas De los trasplantes Y eso lo voy guardando Así que bueno He quitado mucho verde Y así ha quedado Este juni Este juni pero Que cada nubecita Se va a ir poniendo verde Frondosa y fuerte Va a empezar a crecer Sus nuevos brotecitos Verde claro Van a empezar a asomar Y a medida que se vaya Clavando el alambre Lo que tengo que ir haciendo Es cortando Quitándolo Y si es necesario Volver a alambrar esa parte No pasando por el mismo surco Que haya quedado Si es que quedó Y nada más Mantenerlo Este árbol tendría que haber Estado plantado ¿Sí? No quizás en el centro Sino más desplazado El eje Del volumen Del árbol Tendría que estar Más al centro Pero bueno En el próximo trasplante Si lo vamos a desplazar Un poquitito más Para que toda esta copa Quede más hacia aquel lado Pero es un arbolito Que de verdad Que en persona Queda mucho más lindo Es más lindo Más vistoso Me gusta Me gusta muchísimo Como fui trabajando Este arbolito Desde un acodito De su primer alambrado Le hicimos una torsión Ya hicimos un primer diseño Están los videos En el canal Así que bueno Vamos a ir lográndolo Y vamos a formar Un arbolito muy lindo Esta primavera La idea es que Se ponga bien frondoso El año que viene De vuelta a reducirlo No tocarlo más Hasta otoño ¿Sí? Solamente abonado y riego Y nada más Disfrutarlo Tengo tres más para hacer Así que los vamos a estar trabajando Voy a hacer los videos En el canal Para hacerles su segundo Diseño ¿Sí? Su segundo diseñito Para ir trabajando Los arbolitos Me gustan hacer estos Tipos de trabajo Pero ya les digo Llevan mucho tiempo Y a veces Los videos se ponen muy aburridos Pero a ustedes Seguramente les sirve Todas estas cositas Y después ver los detalles De que Que hojita Dijo Que hojita saco Ir acomodando Que vaya creciendo hacia arriba Dar la exposición al sol Que necesita Y demás Esto es todo Vamos a hacer los demás trabajitos Esto es genial Hacete uno ¿Sí? Porque está bárbaro Te evitas después De sacar todas las cosas Del sustrato Y está genial Gracias a todos por estar No dejen de suscribirse al canal Darle like Dejarme en comentario Que los leo a todos Sí los leo a todos Y nos vemos ¿A dónde? En el próximo